Ahora tenemos que ser capaces de entender los cambios profundos de Chile y cómo entonces reinterpretamos a ese Chile en las tareas que tenemos por delante. ¿Pudrán contar con este expresidente? Lo seguiremos demostrando día a día en cada una de las tareas que tenemos por delante y en las cuales el pueblo de Chile nos ha colocado. Prácticamente a mitad de Chile. Si yo uso prótesis, uno se ríe retenido, se ríe hacia adentro. Me da susto que se me suelte la prótesis y que los demás se den cuenta que estás usando prótesis. A mi paciente le recomiendo Corega porque genera una adhesión entre prótesis y encía fijándola hasta 12 horas, dándole seguridad al hablar, sonreír y comer. Vuelve a hacer el de antes con Corega.